Hola que tal amigos, saludamos a todos los que están siguiendo esta transmisión para vivir otra jornada llena de fútbol, mientras esperamos la salida de los equipos al campo de juego. Las palmas contra Madrid, una vez más junto a todos ustedes, este equipo maravilloso, Fernando Niembro y Mariano Kloss. Hola Mariano, que satisfacción estar al lado tuyo y ante este trascendental encuentro. Comienza el partida. Bien bro, para usted quién es el jugador clave de hoy, el distinto. Creo que el aporte defensivo de Pepe va a ser determinante, es cierto que el portugués es todo un personaje y a veces se habla más de sus polémicas que de su juego, pero es un defensor tremendo, sobre y efectivo, siempre está atento para interceptar y recuperar la pelota. Espero que al haber elegido un defensor no esté queriendo decir que el partido va a ser malo. La juega profunda. Pelotazo hacia adelante. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte. Muy atento. No consiguen llegar al área y pierden el balón. Estos ataques lentos y previsibles, lo único que hacen es favorecer a la defensa rival. Gran pase a través de la defensa. ¡Caret Bale! Cristiano Ronaldo es un jugador muy peligroso en pelotas detenidas y seguramente lo van a buscar en esta. Si el centro es bueno, hay muchas chances de que sea gol. Enorme cabezazo. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. La juega larga, cerquita del córner. Cristiano Ronaldo con el centro y va. ¡Gol! ¡Buena definición! Este gol podría convertirse en la clave, en la anotación decisiva. Lo que definió la jugada, sin dudas, fue ese tremendo centro. ¡Qué bien llega a esa pelota! Y qué bien pone la cabeza para desviar la trayectoria. Madrid dio el primer golpe y puede ser desequilibrante. Anotaron el primer gol del partido, pero eso no va a hacer que los rivales se entreguen. Ahora van a tener que jugar al máximo de sus posibilidades. Rafael Barane, la juega larga. Es un pase que rompe la defensa. A ver quién va. Las Palmas buscará cortar la racha de cinco partidos sin poder ganar en condición de local. Pelotazo largo del arquero. Un pase fuerte hacia adelante. Aquí está el arquero con el balón. El arquero la mata lejos. Gran corte. Intercepta y gana el balón. La juega hacia adelante. Araujo. Jonathan Viera. La recibe. Qué bien se desmarca. Lo toca Clarito. Es tiro libre. Tira al centro. Se tira en Paloma y está. Atención, ahí va. Se tiró en Paloma. Hizo un muy buen trabajo para llegar al balón. Lástima que no pudo concretar. Abre muy bien la defensa con este pase. Gran centro. ¡Gol! Allá va a festejarlo con su gente. Convierte en otro gol en apenas unos minutos. Con semejante centro es imposible no convertir el gol. Mostró que tiene mucha fuerza. Una maniobra impresionante. Madrid amplía la ventaja. Dos a cero, señores. El uno a cero es una diferencia pobre. Aquí se terminan los primeros 45 minutos. Están dos cero arriba. Pero todavía falta el segundo tiempo. Señores, vuelve a rodar el balón. Intenta un pase al vacío. ¡Bail! Allí están despejándola. Modric. Abre la defensa con un pase entre líneas. La recibe Cristiano Ronaldo. ¡Atención! Es una buena posibilidad. Dio todo. No podemos pedirle más. Hizo un gran esfuerzo. Hizo todo bien. Pero al momento de definir, tristemente dejó pasar la oportunidad. Se mueven los jugadores dentro del área esperando el centro. Jonathan Viera la saca lejos del área. Boateng corre a toda velocidad por la derecha. Balón largo hacia adelante. Pilotazo largo hacia el banderín del córner. Centro de Marcelo. Tira un pase largo al vacío. Intenta un pase al vacío. Gran maniobra. La tiene pegada. Otra vez firme la defensa. Oye, están tremendos, ¿eh? Benzema. La saca hacia adelante. Noté que este equipo defiende con muchos hombres en la zona central. ¿Será por orden del técnico? Supongo que es una manera de quitarle peligro a los centros del rival. Uno más, señores. Otro gol más. Han estirado la diferencia a tres. Esto es partido liquidado. Esto es partido liquidado. ¿Va a ver? ¿Va a meter un cambio? ¿Va a meter un cambio? Me parece que sí. Hay un jugador preparándose para entrar. Creo que el primer cambio no rindió demasiado frío. El entrenador no encontró el desequilibrio que buscaba y por eso sigue buscando variantes. Otra vez a sacar del medio. El resultado parcial es 3 a 0. Pelotazo largo del arquero. Traba, presiona y recupera el balón. Está solo. Benzema. Abren el juego con ese pase. Va tirando el balón al área. Firme la defensa. Despeja el balón. Firme el despeje. Leyó muy bien la jugada. El triunfo es inminente. Ya están acariciando el título. Tira un pase largo hacia adelante. Watten. Abre muy bien la defensa con este pase. Abre la defensa con un pase entre líneas. Marcelo. Lee bien la jugada y corta ese pase. Gran pase a través de la defensa. La hizo muy bien. Atención. Corta el balón y frena el avance. Estaba muy bien ubicado. Amigos, se acabó. Se terminó. Final del partido. Ganaron el torneo. Son los campeones. Y la gente y los jugadores ya lo están celebrando. Es hora de festejar, amigos. Han sido los mejores de la temporada. Supieron mantenerse arriba y aguantar la presión. Esta liga no es para cualquiera. Y ellos han demostrado carácter de sobra. Felicidades, campeones. Son los 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 campeones. Gracias.